Hola, ¿cómo están amigos de Erizo en México? Nos han pedido mucho este video y les vamos a mostrar cómo es cuando compran un Eribebé en Erizo en México. En muchas ocasiones nos preguntan Oye Alex, ¿qué voy a recibir cuando compra mi Eribebé? ¿Cómo es que lo tengo que recibir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y todas estas dudas las aclaramos en este video. Así que vámonos desde el inicio. Lo primero que tienen que hacer es entrar a nuestra página web erizumexico.com Ir a la sección de tienda y tenemos una categoría llamada Eribebés. En ella van a encontrar a todos los ericitos que tenemos disponibles. Vas a seleccionar si es hembra, macho. Vas a añadir a tu carrito también todos los demás productos que te gustaría que tuvieran o incluso algún paquete porque tenemos paquetes del Eribebé más erizos que además vas a agregar todos los datos para poder hacer el envío hasta tu ciudad y después de ahí vamos a hacer la recepción. Vas a recibir a tu ericito en la central de autobuses o sucursal que hayas seleccionado. Recuerda que tenemos algunas sucursales en las cuales puedes recibir casi en todo México. Una vez que lo recibes vas a tener en tus manos una cajita como la que tenemos a continuación y en esta cajita te voy a mostrar todo lo que vas a encontrar. Lo primero que te va a llamar la atención es la tapa. En esa tapa va a haber algunos datos de la persona que es propietaria o que va a recibir al Eribebés. Es muy importante realizar esto pues son algunos requisitos que nos pide la autoridad para que sea un viaje de forma segura. Además te indica que es un ericito, hay orificios para que puedas respirar y además que no hay que girar la caja pues lleva un animalito. Todos estos datos tú nos proporcionas antes de hacer tu pedido. Una vez que abrimos la caja vamos a encontrar esta cajita de plástico a la cual le llamamos caja transportadora en la cual vamos a tener también orificios en la parte superior para que pueda respirar y van a estar en conjunto con la otra caja y de esta forma garantizamos una buena ventilación. Además en la parte de adentro vamos a encontrar a un Eribebés hermoso como este. Es muy normal que al inicio nos empiece a brincar o tengamos una especie de resoplidos en la cual el ericito va a estar completamente hecho bolita y va a buscar defenderse. Recuerda que al viajar tu ericito puede experimentar un poco de estrés y es normal que lo manifieste de esta forma así que no te preocupes empieza a agarrar poco a poco y de esta forma se va a acostumbrar a ti. Ya tenemos algunos videos donde te explicamos cómo es que debemos de hacer después que llegue a nuestro ericito para que se acostumbre mucho más rápido a nosotros. En la cajita vas a encontrar sustrato de papel como este en el cual el ericito va a viajar además va a dejarte algunas copis y también un trastecito con alimento para que pueda ir comiendo durante el traslado. Te preguntarás Oye Alex, ¿por qué mi ericito no tiene bebedero durante el viaje? Sabemos que el agua puede ser un factor que incluso puede ser más perjudicial si es que se la vea o se tira pues la humedad por mucho tiempo podría ocasionar alguna enfermedad así que es mejor en la forma en que lo enviamos. Una vez que encontramos a Nostribebe vamos a encontrar algunos documentos y algunos productos pero vámonos por partes. El primero hablamos de un bebedero el cual lo vas a llenar primero con agua de garrafón o de filtro lo vas a enroscar y después que lo enrosque lo vas a voltear rápido porque va a empezar a tirar agua de forma constante pero sin derramarse de esta forma tu ericito va a tener siempre agua disponible recuerda que tiene que ser agua fresca. También vamos a encontrar dos productos un desparasitante externo y uno interno esos productos nos ayudan a darle tratamientos posteriores a los seis meses vas a recibir a tu ericito entre dos meses aproximadamente recuerda que la fecha exacta viene su carnet que te va a presentar a continuación pero esto va a ser cuatro meses después aproximadamente recuerda que es cada seis meses y te lo dejo por aquí. Además de esto vas a encontrar una mezcla de alimento, de comida para gato de marcas permitidas para los erizos la cual vas a poderle dar y no te preocupes al menos por un mes pues ya tienes alimento suficiente. Además vas a encontrar un llavero y un collar que son de ericitos son de cortesía y te los enviamos con mucho cariño es para que lo pongas en tus llaves, en tu carro o en cualquier lugar. Ahora vamos a la parte de los documentos vamos a encontrar un carnet como este en el cual viene una foto de un ericito pero acá en ese cuadrito pequeño tú vas a colocar y recortar una foto de tu bebé en específico vas a poner su nombre vas a ver qué color es si es hembra o es macho su fecha exacta de nacimiento así como puedes poner tus datos ya sea tu celular y tu nombre para cuando lo lleves al veterinario él pueda comunicarse contigo. Después de esta hojita vamos a encontrar en la parte izquierda unas columnas de tratamientos por ejemplo ya tiene de forma predeterminada dos que son antes de enviar a tu rebebé uno es con albin mats es decir desparasitante interno y otro con spy forte es decir un desparasitante externo esto lo realizamos y colocamos la fecha para que de ahí tú puedas hacer tu conteo y hacer cada vez un registro también en la parte trasera vas a encontrar un QR en el cual tú puedes escanearlo y vas a encontrar una liga con veterinarios confiables son veterinarios que otras personas recomiendan pues han llevado su ericito y han tenido una buena experiencia y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales vamos a continuar ahora con un tríptico sabemos que es muy importante que recibas información sobre cómo cuidarlo porque aunque no lo creas hay algunas personas que ven nuestros videos después de tener el ericito así que es muy importante que aquí leas los pasos o guía rápida de lo primero que tienes que hacer o lo más importante así como escanear un código para que puedas tener acceso a nuestra atención personalizada de asesores recuerda que al comprar un ericito con nosotros tienes asesoría de por vida y además tienes descuentos para tu segundo erizo hay veces que nos dicen que tienen su ericito y les gusta tanto la experiencia que quieren tener uno más en su vida además al comprar un ericito con nosotros en su segunda compra tienen un 15% de descuento en accesorios este descuento lo adquieres enviando una foto de tu tríptico pues es un descuento únicamente para clientes también en la parte trasera tenemos un código QR que te lleva al acceso de mi cuenta en esta parte podrás observar todos los puntos que has acumulado por comprar cosas con nosotros y que podrás usar como descuentos en tus segundas ocasiones también puede revisar tus suscripciones y productos que tengas con nosotros así que es un tríptico muy informativo también vamos a encontrar dos documentos muy importantes como estos es una nota de legal procedencia la cual tiene una tarjeta que es un marcaje para tu río bebé es un marcaje único que además tiene otra tarjetita extra esta es para que la guardes de forma segura en un folder y esta para que la coloques en el hábitat de tu río bebé y de esta forma cumplimos con la normativa nacional de vida silvestre la cual nos indica que las especies exóticas tienen que tener un marcaje único y una nota de legal procedencia además de ello podrás encontrar un documento en el cual viene la información de ese marnat y es un marcaje que avala el que tenemos en esa tarjetita toda esta documentación es muy importante que la conserves y que cualquier duda por favor te comuniques con nosotros además vas a encontrar una hojita para que puedas presumir a todos que ya llegó tu río bebé lo que hacemos con esta foto es presentarlo ante la sociedad ante la sociedad de erisitos y es por eso que puedes tomarte una foto ya sea tú saliendo con tu erisito o nada más tu río bebé y de esta forma puedes etiquetarnos en nuestras redes sociales y lo vamos a repostear así que todas las personas que tengan erisitos van a poder encontrarte a ti o a tu río bebé y listo de esta forma terminamos este video aunque siguen muchas otras cosas más que ya hemos preparado para ustedes por ejemplo cómo armar mi hábitat qué tengo que hacer una vez que llega mi eriso cómo tengo que cuidarlo cómo tengo que bañarlo cómo cortarle las uñas cómo desparasitarlo todas esas preguntas ya las tenemos para ustedes en nuestro canal así que es momento que vayan a verlo es que estás en este punto ahora vamos a la sección de las preguntas en las cuales ustedes dejan todas sus dudas y las respondemos con mucho gusto así que vamos a comenzar hola Camila la verdad es que no es recomendable pues sabemos que los cuerpitos de los eristos son muy diferentes a algunos mamíferos como los perros que sí pueden andar con un arnés o con una correa lo recomendable para ellos es sacarlos bajo supervisión estar observando que no coman nada y además que pasen por un lugar seguro si quieres una forma un poco más segura es ponerles una rueda para que ellos puedan correr hace poquito un cliente nos contó que su eristo corre alrededor de 3 horas todos los días y hacen la observación que no se imaginan hasta dónde podrían llegar si es que estuvieran corriendo de forma constante o de forma recta en un área libre así que puede ser una alternativa para ti es muy importante saber la diferencia entre vivir y convivir los eristos pueden convivir con muchas mascotas sin embargo la naturaleza de cada uno pues los hace muy diferentes por ejemplo si ponemos un loro pequeño es probable que el loro pues no le preste atención no es interesante un eristito para ellos y empieza a volar o caminar así que pueden convivir porque como tal no son depredadores o no son especies antagónicas que busquen pelear sin embargo probablemente no tengas la película de mascotas increíbles en este tema más o menos cada año sin embargo es muy diferente la moda de púas donde vemos una caída mucho más notoria a la caída de púas regular así como los perritos de forma constante están liberando pelo pero en ciertas épocas del año lo liberan de forma cañón así que vas a ver esa diferencia con tu bebé más o menos cada año hola muy buenas tardes noches o días dependiendo también donde nos veas y donde nos escuches es muy importante saber que la moda de dientes puede ocasionarse entre el mes y medio o incluso en edades posteriores no hay un límite como tal pero sí un periodo normal que tiene que ser antes de los dos meses y medio así que tu ericito está como en ese rango donde pudiera o no ser de forma segura no te puedo decir si es una moda normal o si ya tienes algún problema si tienes el diente te recomiendo que mejor lo lleves a un veterinario pues la anatomía y morfología de la base del diente nos puede indicar si es un diente que ya sea de leche o un diente permanente para saber si tienes o no un problema con tu ericito quiero recordarles que si aún no saben dónde comprar un ericito ahora ya lo saben en ericicomexico.com tenemos a los seribebés más lindos y además sabemos que en este canal tenemos a los mejores seguidores quiero agradecerles un montón por todo su apoyo por hacer donaciones por seguirnos por comentar y además por compartirlo con personas que podrían interesarles y también queremos mandarle un saludo muy especial a Nat Andrade también a Samantha Suaste y también para Zoe Danae un saludo chicas nos encanta que vean nuestros videos y además queremos mandarle un saludo muy especial desde la familia Erizo México mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo Ti ¡Gracias!